El sol salió y la tormenta ya pasó Diré por qué te sigues escondiendo ¿Acaso no hay deficientes motivos Para disfrutar de esos pequeños rayos de sol Deja que brille tu interior No, no la apagues, no la apagues, no, no, no Eres esa luz la que ilumina tu interior No, no la apagues, no la apagues, no, no, no El sol salió y la tormenta ya pasó No, no la apagues, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.